5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 3 de Junio Con el Espíritu Santo, se derraman en nosotros sus dones más preciosos, que nos hacen más dóciles para seguir sus impulsos, para ser menos esclavos de lo que nos hace daño, y dejarnos impulsar hacia las cosas buenas y bellas. Los siete dones son, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Isaías 11, 1 y 2 Si ya has recibido la confirmación, sería bueno que renovaras la gracia de este sacramento, y si no la has recibido, sería hermoso que lo pensaras. El rito es muy simple. El rito consiste en una unción con aceite perfumado, el crisma, que hace el obispo en la frente, diciendo las siguientes palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esta unción imprime como un sello permanente en el interior de la persona, y por eso sólo la recibe una vez. Pero una vez recibido, podemos invocar al Espíritu Santo, pedir perdón por nuestros pecados, alimentarnos con la lectura de la Biblia y con la Eucaristía, para que esa gracia de la confirmación reviva y crezca cada día más, para que el Espíritu Santo pueda reformar plenamente nuestras vidas. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.